hola soy rey y aquí estoy con tenis el bowman ayer 2 seguimos con pitt sampras y bueno vamos a disputar nuestro primer torneo de grado b y ya como vemos aquí se nos ponen verdecito los que podemos entrar ya directamente en el cuadro final porque bueno ya el ranking empieza a ser decente 69 del mundo ya prácticamente podríamos entrar en los grandes land sin pasar hoy sin pasar por la previa y esta es la duda que tengo de jugar un torneo de hierba antes de de wimbledon júnior porque existe si entró directamente en el cuadro no haría falta por la clasificación y esta semana podría disputar torneo que sería éste en tal caso pero va a depender un poco de del papel que hagamos aquí y habrá que ver un poco no que ahora mismo ah bueno el torneo que vamos a disputar es éste no estoy despistando este tenemos también inscrito éste de momento pasamos un poco de rango de júnior y de la pista de polvo de garillo porque no se nos adapta luego jugaríamos esto y en base a esto pero si tenemos un ranking suficiente y puedo jugar un punto antes de hierba pero hay eso hay que verlo y vamos a avanzar porque justamente habíamos hecho el entreno viajamos y somos el número 4 del cuadro de este torneo y no tenemos rival en esta primera ronda hay exentos así que mira es lo que nos quitamos que ahora de jugar partido verano y partido lo que vamos a hacer es nuestras 18 horas disputar un partido este tiene un buen buen ranking y bueno vamos a coger a éste no sea tan duro y jugar una pachanguita que estamos bien adaptados a ese tipo de pista no es un problema y bueno vamos a entrenar un poquito y bueno vamos a entrenar un poquito esto y yo creo que ya venga sí, se nos pasaban sé que no he estado tan cansado vamos a pasar factura a esto en el partido Kevin Juliet un jugador de golpes especiales 16 años muy buen voleador, es un voleador puede poner bastante en aprietos la verdad fundamentalmente aquí el nivel el nivel es otro en estos torneos esta es la primera opción de break pero finalmente no lo conseguimos bueno, bien con el servicio lo que estaba anotando el último torneo que hemos jugado éramos número 1 del cuadro de un grado C tenemos un estrés altísimo que yo creo que se por eso, ¿no? al ser el número 1 no hay más más estrés y eso nos hizo por bastante mal creo que caímos en en cuartos bueno, break a favor para mantenerlo incluso, mira, rompimos aquí y ahora sacamos para empezar el segundo perfecto si, yo creo que hemos tenido que haber empezado a jugar a lo mejor a un grado B antes que también estuviéramos entrando en clasificación por que tenemos mucho estrés con los A2C no sé por qué porque aquí o sea ahora mismo somos número 4 del cuadro un ojo aquí nada, 40 nos rompe igual a el break de ventaja que se me... seguir trabajando hay que buscar ahora la opción de match ball una bola al resto ahí está desperdiciamos las dos opciones otra más tres bolas de partido desperdiciadas aguanta su servicio vamos a ir al tiebreak ahí va tiebreak mini break a favor otro más le damos uno bola de partido y ahora la segunda en el tiebreak 6, 3, 7, 6 buen número con segundo saque bueno cuartos de final en un grado B seguimos avanzando aquí ya queda una lo mejor de cada casa así todo aquí todo bueno hombre los ocho cabezas de serie ahí están en los en los cuartos de final toca el indonesio no son guay son guany son guany son guany bueno jugador de rally un defensor descansamos importante vamos al partido empiezan fuerte y nos hace break muy rápido de momento un vendaval así ahí empezamos a entrar en el partido pero ya vamos a un break abajo con muchos problemas con el servicio otro break más que acusando ya el nivel de estos torneos bueno recuperamos uno de los dos freaks así que volvemos a a entrar ahora bien en el partido que este primer set está muy complicado 5-3 5-4 es lo que vamos a que gane su servicio vemos bola de break la agudimos recuperamos los dos break pero ojo nada 40 nos vuelve a hacer un break hay que volver a recuperarlo y forzar el tie break ahí está mini break a favor dos mini break a favor cedemos uno pero te vuelvo a tener otro dos saques para cerrar el set y bueno hemos levantado un set con dos break abajo e incluso con otro break abajo y servicio rival para ganar el partido el set perdón y bueno ya tenemos también un break en este segundo empezamos a ver que ya tenemos un nivel no obviamente estamos en nuestro último año en junio y empezamos a afrontar partido de trabajo bueno servicio para cerrar ahí está 7662 baja bastante los porcentajes pero bueno porcentaje de bolas de break bueno semis jugamos ante el cabeza de serie de este torneo jamie morgan 11-2 esta temporada 51-44 en su carrera y australiano boleador pero con unos grandes estados de rally y servicio mucho alcance fundamentalmente partido más que complicado bueno bueno lo dicho ha sido difícil vamos a usar una subida de experiencia aquí pero yo creo que aún así va a ser complicado más empezamos con estrés que bueno eso también hace muchas veces sacar lo mejor de los grandes campeones bueno break a favor otro break más madre mía no se nota en ley cuando se usa el bonus de experiencia estamos despreciando bolas de seta al resto ha sido bueno voy a ganarlo para empezar sacando el segundo y ojo poco a poco jamie morgan despierta fuerza el 5-4 y que ahora cerrarlo el set con el saque y ahora lo conseguimos pero bueno cambia un poquito el partido en la última parte nada nada cuarenta nos hace break complica este segundo set empezamos a sufrir mucho otro break 6-2 está muy fuerte ahora jimmy morgan vamos a ir una mala racha pero bueno complicado ahora no le estamos haciendo daño al servicio que por lo menos ahora podemos nada 15-15-30 una bola de break cuesta cerrar pero finalmente lo hace pero finalmente lo hace otra bola de break otra más hay que hacerlo no conseguimos está salvando ya dos bolas de break para morgan aprovecha la primera el porcentaje de bolas de break definitivo en el partido bueno, una lástima dos tip 11 por 4 de 4 eso nos ha matado pero bueno, hemos hecho una semis que eso está bastante bien 6 horas de entreno que vamos a descansar porque efectivamente estamos tocaditos bueno, nos ponemos el 44 ya en el ranking un ranking que nos permitiría jugar el Gran Irland directamente por lo tanto voy a poner este grado B de Berlín también cierto que ahora no vamos a jugar hasta este torneo se ha hecho otro grado B de ese evento en China pero espero no tener ranking y de esa manera poder llegar a a ese torneo final descansamos bastante porque hay que descansar bastante que venimos de una buena jupa vamos a entrenar un par de horas a los stats mentales que yo creo que han sido claves en el último partido bueno, hay que descansar un poco más se llama la 21 el torneo lo tenemos en la 24 por lo tanto vamos a hacer está costando la fuerza y la velocidad ahí con un poquito de yoga no, no nos recuperamos nada nos entonamos un poco y ahora lo que voy a hacer en estas 27 horas cáncer y devolución si estoy forzando un poco demasiado hay que descansar que si no luego llegamos un poco llegamos un poco tocamos y vale saque servicio descansamos descansamos y bueno pues un par de horitas a voleas especiales y los físicos y los físicos que intentamos mejorar nos quedan 8 horas aprovechamos para los meditados finales con la confianza que la tenemos bastante bien vale semana 23 semana 23 es decir si estamos yendo directamente al cuadro final y bueno visto esto yo creo que voy a dejar establecido el 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 calendario obviamente yo creo que ya claramente con grados b que es así que vamos este aquí bien y y y podríamos jugar este oeste y y o con estos no para no tampoco puede ser entrenando bastante que nos viene bien que nos viene bien tener nada así pensado o improvisando i i i i y tenemos unos reflejos increíbles pero es que aunque no consigo ya vamos además a llegar eso me preocupa mucho y luego también boleas los especiales en las boleas tienen unos stats y los mentales también unos stats unos potenciales muy muy pues eso que se nos han quedado ahí muy cortitos un descanso todavía tengo dos horas vamos al torneo uno cinco del cuadro porque vamos a estar exentos así que bueno vamos a ver quién nos toca vamos a hacer aquí vamos a jugar con este que nos ponen KENTARO MASUDA 19 el mundo hemos perdido obviamente esos son complicados nos toca el jugador de 16 años en INKI WUHAN Corea del Sur muy flujito en boleas es un defensor decente consistencia de rally de drive no debería darnos problemas en esta superficie que no en el cemento no es una pista muy rápida pero bueno no está aguantando no está aguantando Corea en su servicio claro rompemos de los unos 26 4 primero y buscando ya romper ventaja en el segundo 2 break a favor nada, 40 de momento lo salvamos, salvamos otra más y 4-0 con un roscón, este segundo y bueno, decente el de primeros, que siempre lo tenemos bastante bajo y vamos avanzando aquí del número 4 del torneo así que nos toca Simada 7-5 este año, 9-5 en su carrera, jugador joven, 12 añitos y bueno no tiene malos porcentajes de estas, vamos tenemos 2 horitas que le alcanzamos jugar fuerte desde la base de acá a favor rápido, que podemos perderlo no lo perdemos consolidamos ese break ahora volvemos a hacer break y vamos a ver si ahora sí consolidado hay que sacar cerrar el sed ojo 15-40 3 bolas de break salvadas y bueno lo hacemos con el primero gracias gracias Aguantando bien, no nos da opción para bola de break, se llega ahora, ahí está, aprovechamos otra más, tampoco, y sigue aguantando, estos bolas de break ahora, tampoco, ese porcentaje, a mí me preocupa, bueno, finalmente break, y ahora servicio para cerrar el partido, doble 6-4, y semis, nuevamente por segunda vez consecutiva, toca el octavo cabeza de serie de este cuadro, Parantab, Chapturbedi, indio, defensor, y ojo, algún stat, nada, bien, boleas, bueno, totalmente, no hay ahí, está un juego a final y se notan los niveles de estrés, break a favor de Sampras, se frustra muchísimo el indio, que se está yendo del partido, no puede con este vendaval, de Sampras, que está explotando ya, año de consagración, nuestro último año junior, para el año que viene a empezar ya, profesionales, carajo, CDIS, break, pero para romper y empezar está sacando, efectivamente. Bueno, break a favor, y esto, va a suponer, final en un grado B, aunque ahora aún nada, 40, break, del indio que no se rinde, entregamos un break a favor. Servicio, puede valer una final, ahí está, 6-2, 6-3, bajando ese porcentaje, estamos en la final, que nos toca, número 2, tro, s, indio, sacador, revés, el ojete no muy bueno en boleas, bueno, vamos a verlo en 3D, que es nuestra, y segunda, al final no se ve, no tenemos los dos torneos de dobles, tengo una derecha, aunque no muy precisa, tengo un alcance y devolución, bueno, vamos a ir ahí, que deberíamos buscarle un pelín más, yo creo al menos, dos bolas de break, bueno, tenemos dos bolas de break, bueno, tenemos dos bolas de break, Y esa no pasa, otra más Grandísima derecha lo que quiero hacer Porque hay bolas que nos ponen muy abiertas y no vemos al tío Bueno, tenemos que salvar aquí, bola de ebre Se queda, salvamos Si ponemos 3-1 Nada 40, eh, está complicando Buen servicio, subí Y ahí le forzamos con nuestra bolea, salvamos esa primera Ah, esa también, salvamos la segunda Acá abierto Y ese grandísimo revés que está funcionando muy bien Para salvar la tercera Está bien, nada, 40 en el servicio Para ganar el primer set Y no está entrando el primero Ando con muchos segundos Uy, ese es un buen tiro Ese no la devuelve muy bien Pero entra Esa buena defensa de Sampras Ataca Y consiguió salvar una bola de ebrek más Buen servicio Salva la segunda Especialista, salvar bolas de ebrek Eso mina mucho la mora Uf, qué buena Qué buen passing nos hace ebrek 5 iguales Le dan demasiadas opciones Vamos a ir al tiebreak Vamos a verlo Está moviendo muchísimo Y al final fallamos Se va Buen servicio Hacer este otro Punto con el saque Ahí, esa bola corta No, perdona Sampras Ahí, ahí Quiso buscar el punto Hay que buscar un minibre Venga Va jugando con muchos primeros El rival Bueno Nuevamente con el saque Necesitamos Los dos puntos Buena bolilla cortita Espectacular Empieza a mostrar Esa calidad Que tiene Sampras Se va Los dos puntos Los mantenemos Hay que buscar ese minibre Ahora salida casi definitivo Por fin Por fin No lenta Un primero Se queda En la red Y esa se va 5-4 Ojo Que ahora en cuanto Si perdemos un punto Llega la bola de sed Y se va Y se va Bola de sed Esta primera con servicio Al minibre El rival Y esa también se va 7-6 Nos gana Un poquitísimo porcentaje De primeros Un poquitísimo porcentaje De puntos en la red Creo que hay que Ok Se queda corto Ya afortunadamente El tema del argular de breve Pero Los puntos cortos Obviamente Nos favorecen Vale Entonces Lo que vamos a hacer Atacar un poquito más Y ir más a la red Bueno Ya estamos Con bola de break Hay que salvar Está salvada Y otra vez Está costando Mucho Buena Bien salvado Otra más Madre mía Ahora por lo menos Estamos con primeros Estamos haciendo Estamos haciendo Prácticamente Puntos Al Intentar traerlo Un poquito Un poquito Y a ver si nosotros Intentamos forzar Con nuestra Derecha Nuevamente Es una situación De los tres primeros Servicios Este segundo Así Bola de break Contra Otra salvada Y a nuestras opciones De break Aunque estamos Haciendo algún punto Más Al resto Y otra vez Para salvar Puede ser definitivo Porque es cuatro iguales Y esa nos había atacado Le habíamos dado Una bola muy franca Para atacar Pero la salvamos Ojo Bola de break A favor de Sanplas Bola de Z Además Segundos aquí Y esa se va Mis break Y para Sanplas Forzando el tercero Puntos largos Claramente Para Y los medios También un poquito Mejorando mucho El dato este De pronto Bajando un poco En red El tiene un buen Porcentaje Pero sacando Bastantes puntos De momento Vamos a mantener La estrategia Otra vez Situación delicada Dos bolas De break En contra Pero esa bola No va A entrar Porque ha sido Una buena Ataque de Sanplas A por la segunda Doble falta Es break Esto se ha complicado Muchísimo Y bueno Y que atacar Ya Que sea un poco Ya más desesperado Tengo que hacer En la pista Un poco Bueno Pues dos bolas De seta Al resto Dos bolas De partido Ha sido la tónica General Estar en esta situación Primera bola De partido Salvada Uff Y esa se va Gana El rival Nos quedamos Con la mina La vez otra vez 6, 7, 6, 4, 3, 6 Bueno No pudo ser A pesar de salvar Trece bolas De break Bueno Una pena El jugador Entre 3D No nos está Beneficiando mucho Pero bueno Ah Bueno Vamos a dejar aquí Vamos a seguir Hasta El US Open Y veremos Obviamente Nuestro Nuestro debut En un Torneo Grand Island Junior Por fin ha llegado Y pues estamos ya Disparándonos en el ranking Sumando bastantes puntos Defendemos pocos puntos Y eso nos favorece Pero bueno Vamos un Un buen año 14, 7 Y un 33, 26 En la carrera Así que nada Dejamos aquí Les pido Hasta luego